Música Estamos en los viñedos de Calfú, pertenecientes a Ventisquero Wine States. Es un lugar que está alrededor de 7 kilómetros del océano pacífico y a unos 90 kilómetros de Santiago, la capital. Vamos a hablar de los vinos que provienen de acá, principalmente de Pinot Noir, Sauvignon Blanc y Chardonnay y además también del clima que ofrece este viñedo costero. Con el río Maipo a mi espalda podemos ver esta bruma, esta vaguada costera que trae bajas temperaturas y consigo una madurez lenta de las uvas. Las uvas maduradas lentamente sabemos que permiten un mayor y más intenso perfil aromático junto con una mayor expresión del carácter varietal de la variedad junto a ricas acideces y frescores que expresan fielmente el lugar de donde proceden las uvas. El fondo se llama las terrazas porque son cuatro terrazas las que se aproximan al océano y cada una tiene distintos suelos. En el caso de las dos primeras que son las más cercanas al océano pacífico poseen este suelo de base aluvial. Podemos ver que en la primera estrata, que mide alrededor de 45 o 50 centímetros tenemos un poco más de materia orgánica y arcilla y después una segunda estrata con mayor presencia de suelo aluvial, de piedra por nuestra cercanía al río Maipo y por lo tanto una permeabilidad extraordinaria para las variedades que tenemos en este lugar que son Pinot Noir y Sirá. Para Viña Calfú, uno de los pilares fundamentales así como también lo es para la Asociación de Vino de San Antonio es la sustentabilidad y así como tenemos corredores biológicos y el respeto por el bosque nativo también ayudamos al ahorro energético con paneles fotovoltaicos. Con esta copa de Pinot Noir, la variedad más importante para Calfú quiero invitarlos a conocer, a degustar estos vinos de una increíble personalidad de tremendo carácter y sobre todo una lindísima identidad de nuestro Valle de San Antonio. Salud. Salud.